Radio Artesanal Villamaga, nicho sonoro del pensamiento libertario, desde la resistencia cultural con el auspicio del Club Dos Tercos y la Corporación Sonoris Causa. Radio Artesanal Villamaga presenta su programa La Huaca Musical. Con la intención de desenterrar los tesoros musicales que las modas comercializadas han tapado con la tierra del olvido, joyas ancestrales que rescatamos de esas sepulturas para exhibir el pasado glorioso de nuestras culturas populares en el tema segarado de la música, hoy reemplazadas por baratijas con las que trafican los medios de idiotización masiva. En esta huaca estamos desenterrando las claves de nuestras identidades culturales indígena, negra y mestiza. Hoy exploraremos la vida y obra de gran jibarito Rafael Hernández Marín. El mundo está cambiando, lo revelan las imágenes de las marchas y protestas en los Estados Unidos por la muerte del negro George Floyd a manos de la policía y en Europa manifestantes contra el racismo están tumbando las estatuas de los comerciantes con esclavos, una actividad que hoy avergüenza a la humanidad. Bueno, no a toda, porque todavía hay actitudes racistas en algunos lugares y Colombia es uno de ellos. Es evidente que algo me ha avanzado, porque la cosa por allá en los años 40, la discriminación racial rayaba en el fanatismo, como la padeció Rafael Hernández en el Medellín de esa época por el color de su piel. Eso lo recordó Hernández Trepo Duque, el más acucioso investigador de música popular que hemos tenido. Cuando los directivos de un club social de esa ciudad vieron que había negros en el Cuarteto Victoria que andaban en gira, comenzando por el director, cancelaron la presentación que habían programado por la fama que ese grupo tenía. El gran jibarito se llevó ese sabor amargo de Colombia. No creo que haya otro compositor de música popular en América Latina con una obra en tan variados ritmos y con una alta calidad sostenida a lo largo de más de 2.000 composiciones, algunas de ellas convertidas en símbolos e himnos de otras tierras diferentes a su patria puertorriqueña, como lo veremos en este programa. Amó a su tierra como gran patriota y exaltó su origen campesino, pues ser jíbaro era su mayor orgullo y cantó su tragedia, que todavía sigue vigente el drama de los campesinos, por lo menos en Colombia. Lamento Borincano, compuesta en 1929, en la voz de Daniel Santos, fue un éxito total en América Latina. Sale, loco, recontento con su cargamento para la ciudad, hay para la ciudad. Lleva en su pensamiento todo un mundo lleno de felicidad, ay, de felicidad. Alegre, el jibarito va pensando así, diciendo, así, cantando así, cantando así, por el camino. Si yo vendo la carga, mi Dios querido, un traje a mi viejita, voy a comparar. Alegre, también su yegua va al presentir, que su cantar es todo un himno de alegría. En eso le sorprende la luz del día, y llegan al mercado de la ciudad. Pasa, pasa la mañana entera, sin que nadie quiera, su carga con par, hay, su carga con par. Todo, todo está desierto, el pueblo está muerto, de necesidad, hay, de necesidad. Se oye este lamento por doquier, en mi desdichada borinquensis. Y triste, el jibarito va pensando así, diciendo así, llorando así, por el camino. ¿Qué será de Borinquen, mi Dios querido? ¿Qué será de mis hijos y de mi hogar? Borinquen, la tierra del Edén, la que al cantar, el gran Gautier, llamó la pera en la de los mares. Ahora que tú te mueres, con tus pesares, déjame que te cante, yo también. Terminada la guerra entre España y Estados Unidos en 1898, que representó el fin del Imperio Español y el dominio de Estados Unidos en la región Caribe, Puerto Rico, que en el año en que Rafael Hernández compone la canción estaba bajo el gobierno de Estados Unidos, sufrió las consecuencias de la gran crisis económica padecida por el Imperio, y esa desilusión es la que se canta el lamento borinquano, situación en la que se sintieron identificados los campesinos de América Latina. Y el drama sigue agravado hoy con los tratados de libre comercio. Compuso en 1932 el buen borinquano, canto de amor por su tierra, extendido al resto de América Latina, que aquí interpreta con su grupo, primero llamado Hernández, y después cambiado por Victoria, en homenaje a su hermana a la que adoraba. ¡Gracias! 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 Si yo me hubiera nacido en la tierra en que nací, estuviera arrepentido de no haber nacido allí. Yo no tengo la culpita, oigan queridos hermanos, de nacer en esa islita, y de ser buen borinquano. Como yo no soy de piedra, algún día moriré, y a mi borinquana tierra, mi desposo le daré. Enterradme donde quiera, pero si en mi borinquen. ¡Gracias! 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 Bolívar en Venezuela, en Cuba más soy Martín, y el república argentina, el glorioso San Martín. Y le dieron a Quisqueya, tu arte y mella libertad, y a mi tierra borrinqueña, solo Dios se la dará. Como yo no soy de piedra, algún día moriré, y a mi borinquana tierra, mi desposo le daré. Enterradme donde quiera, pero si en mi borinquen. Nacido en Aguadilla, en 1891, el mismo pueblo de los hermanos Lebrón, tan apreciados en nuestra región salsera, para ayudar a la economía de su familia muy pobre, trabajaba elaborando cigarros, y siendo adolescente, ya contaminado con el bicho de la música, va a estudiar a la capital, San Juana. Allí aprende a tocar varios instrumentos, lo que le da la oportunidad de estar en la banda municipal como músico, bajo la dirección de Manuel Tizor. Le tocó vivir una época de agitación de libertad de Puerto Rico y de Estados Unidos, liderada por Pedro Alviso Campos, y en el que participaron mujeres como Blanca Canales y Lolita Lebrón, que por tal osadía pagaron con décadas de prisión su lucha por la libertad. Rafael Hernández, por su actividad musical, anduvo por Estados Unidos, y en el año 1917, fue reclutado para la Primera Guerra Mundial, pero como era músico, no le tocó ir al frente de batalla, sino estar en la banda del ejército. También residió en Cuba, en México vivió 16 años, y aunque no estuvo muy comprometido en la lucha política que se daba en Puerto Rico, en algunas canciones como Preciosa, dedicada a Borinquen, que escucharemos enseguida, deja ver que era consciente de la situación frente al imperio, cuando dice, no importa el tirano te trate con negra maldad, que después el gobernador de la isla, Luis Muñoz Marín, considerado traidor a la causa independentista por los nacionalistas, hizo cambiar por no importa el destino, te trate con negra maldad. La versión es de John de Albino y su trío San Juan. Yo sé lo que son los encantos, tierra de mi amor, de mi borinquen hermosa, mi perfumada flor, por eso la quiero tanto, que siempre le llamaré preciosa, isla del Caribe. Borinquen hermosa, preciosa te llaman las olas del mar que te bañan, preciosa por ser un encanto, por ser un Edén, y tienes la noble hidalguía de la madre España, y el fiero cantío del indio bravío lo tienes también. Preciosa te llaman los bardos que cantan tu historia, no importa el tirano que trate con negra maldad, preciosa será sin bandera, sin lauros ni gloria, preciosa y preciosa, y te llaman los hijos de la libertad. ¡Gracias! ¡Gracias! Preciosa te llaman los bardos que cantan tu historia, no importa el tirano que trate con negra maldad, preciosa será sin bandera, sin lauros ni gloria, preciosa y preciosa y te llaman los hijos de la libertad. ¡De la libertad! En asuntos de cultura, no hay pueblos subdesarrollados, sino acomplejados. El Terco, tribuna periodística de las obstinaciones. Le preguntaron a Agustín Lara, otro de los grandes compositores iberoamericanos, sobre qué era un bolero, y remitió a quien hizo la pregunta, si quiere saber qué es un bolero, escuche Campanitas de Cristal de Rafael Hernández. Esta es la versión de la Jarocha Toña la Negra. Cuando la brisa de invierno se cuela por mi ventanita, oigo sonar, oigo sonar. Como si un ángel con manos de seda en mis campanitas, tocara un madrigal, un madrigal. ¡Tilín, tilín, 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 oye qué bonito es el tilín de mis campanitas de cristal. ¡Tilín, tilín, 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 campanas que tañen para mí tan dulce canción! ¡Reír, reír, reír, reír! ¡Lindas campanitas de cristal que alegran mis horas de dolor! Sonar, 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 solo para mí, solo para mi campanita de cristal. ¡Ay, oye qué bonito es el tilín de mis campanitas de cristal! ¡Campanas que tañen para mí tan dulce canción! ¡Reír, reír, reír, reír! ¡Lindas campanitas de cristal que alegran mis horas de dolor! Sonar, 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 solo para mí, solo para mi campanita de cristal. Si algo distingue la música de Rafael Hernández, es la variedad de géneros, ritmos y cambios de temperamentos, pues en unos casos le canta la tristeza, otros a la alegría, y hasta los temas chistosos no escaparon a su creatividad. Pues no se encasilló en un estilo, como le pasa a la mayoría de los llamados cantautores, que parecen repetir el mismo patrón melódico-armónico, cambiando la letra. Muy elaborada, eso sí, pues su interés se centra en el texto y no en la melodía. Viene Lucecita Benítez y nos canta Buchiplu Manamá, como tanta gente que anda por ahí. Buchiplu Manamá, eso eres tú, Buchiplu Manamá, eso eres tú, Buchiplu Manamá. Buchiplu Manamá, eso eres tú, Buchiplu Manamá. Una noche en el baile lo invité a que fuera a bailar, y después que bailamos resultó Buchiplu Manamá. Buchiplu Manamá, eso eres tú, Buchiplu Manamá. Una tarde en mi casa lo invité a la playa a nadar, Buchiplu Manamá. Con su traje de baño resultó Buchiplu Manamá. Buchiplu Manamá, eso eres tú, Buchiplu Manamá. Buchiplu Manamá, eso eres tú, Buchiplu Manamá. Buchiplu Manamá, eso eres tú, Buchiplu Manamá. Porque ve la lechuza de momento la quiere matar, pero yo que conozco ese elemento sola vaya que va. Buchiplu Manamá, eso eres tú, Buchiplu Manamá. Buchiplu Manamá, eso eres tú, Buchiplu Manamá. Buchiplu Manamá, eso eres tú, Buchiplu Manamá. Una noche en el barco lo invité a la copa a pasear, y después que paseamos resultó Buchiplu Manamá. Buchiplu Manamá, eso eres tú, 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 Buchiplu Manamá. Entre los años 20 y 25 vivió en Cuba y allí se impregnó del sabor de la música cubana. De su estancia en esa isla da testimonio el tema Capullito de Alelí, que fue premiado en un concurso de música cubana. Esta canción ha tenido miles de versiones. Escuchemos esta del brasilero Caetano Veloso. Buchiplu Manamá, eso eres tú, Buchiplu Manamá. Capullito de Alelí, lindo Capullito de Alelí, si tú supieras mi dolor, correspondieras a mi amor y calmaras mi sufrir. Porque tú sabes que sin ti la vida es nada para mí, tú bien lo sabes Capullito de Alelí. No hay en el mundo para mí, otro capullo de Alelí, que yo le brinde mi pasión y que le dé mi corazón. Porque tú eres la mujer a quien he dado mi querer, y te juré lindo Alelí, fidelidad hasta morir. Por eso yo te canto a ti, mi capullito de Alelí, dame tu aroma seductor y un poquito de tu amor. Porque tú sabes que sin ti la vida es nada para mí, tú bien lo sabes Capullito de Alelí. Capullito de Alelí. Por eso yo te canto a ti, mi capullito de alelí Dame tu aroma seductor y un poquito de tu amor Porque tú sabes que sin ti la vida es nada para mí Tú bien lo sabes, capullito de alelí Tú bien lo sabes, capullito de alelí El grillo rayado no se trata del disco tan popular en los años 50 y 60 de Antonio Posada Es un proyecto de resistencia cultural de la gente de la caricatura y el humor Liderado por el gran maestro Calarca, terco necesario de la pura sangre Que no se dejó colonizar por la invasión norteña Síganos, que seguimos rayando Rayando a la locura por transformar este país Defendiendo a punta del lápiz los recursos naturales como la selva amazónica Otra canción cubana hecha por Rafael Hernández es Cachita Que se bailó mucho por acá en la versión de la orquesta Aragón de Cuba La versión que escucharemos enseguida es la de la orquesta Lecuna Cuban Voice Fundada por el gran compositor cubano Pero debido a su enfermedad en 1934 se retiró Y la orquesta quedó bajo la dirección del pianista Armando Lefiche Esta orquesta estuvo activa hasta los años 70 Después de haberse presentado en los más exclusivos teatros y lugares de Europa y América Oye mi cachita, tengo una rumbita Pa' que tú la bailes como bailo yo Muchacha bonita, mi linda cachita La rumba caliente es mejor que el pop Se divierte así el francés y también el alemán Y se alegra el irlandés y hasta el musulmán Pa' la rumba no hay frontera Pues se baila hasta en el polo Yo la he visto bailar solo Hasta un esquimal Pa' Oye mi cachita Tengo una rumbita Pa' que tú la bailes como bailo yo Muchacha bonita, mi linda cachita La rumba caliente es mejor que el pop Mira que se rompen ya se montó la maraca Y el de los tripales ya se quiere alborotar El que tenga algún pesar Que te busques un cachita Y le diga, ven, negrita Vamos a lumbiar ¡Va! El que tenga algún pensar Que te busques un cachita Y le diga, ven, negrita Vamos a lumbiar ¡Va! El que tenga algún pensar Que te busques un cachita Y le diga, ven, negrita ¡Va! ¡Va! Ahora seremos felices Fue otra de las canciones de Rafael Hernández Que tuve miles de versiones Traigo esta versión de Virginia López La voz de la ternura Como la llamaron en México A dúo con el Chaco Alvarado Quien fuera integrante del trío San Juan Yo tengo ya la casita Que tanto te prometí Y llena de margaritas Para ti Para mí Será un idilio de amores Será una cosa ideal Y entre romances y flores Formaremos nuestro hogar Ahora seremos felices Ahora podemos cantar Aquella canción que dice así Con su ritmo trópica La-ra-la-la-la-la-la-la-la La-ra-la-la-la-la-la-la Que Dios nos dé mucha vida negra Y mucha felicidad Para completar la dicha Y nuestra felicidad Hace falta una cosita ¿Qué será? ¿Qué será? Será una cosa chiquita Por cierto, muy singular Es como una muñequita Que alegrará nuestro hogar Ahora seremos felices Ahora podemos cantar Aquella canción que dice así Con su ritmo trópica La-ra-la-la-la-la-la-la-la La-ra-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la Que Dios nos dé mucha vida negro Y mucha felicidad Que Dios nos dé mucha vida negro y mucha felicidad. México fue donde se hizo famoso y para el gran jibarito fue su segunda patria. Basta decir que allá se casó en 1940 con María Pérez Marín. Entonces de 16 años con quien tuvo cuatro hijos. El último de ellos nació en Puerto Rico porque el gobierno de su adorada tierra lo llamó en 1947 para que dirigía la orquesta sinfónica en la inauguración del Conservatorio Nacional. Y allá se estableció con su familia hasta su final en 1965 víctima del cáncer. Qué chula es Puebla, es el himno de esa ciudad compuesto por Hernández. Y como gesto de agradecimiento le hicieron una estatua en la avenida de los próceres. Qué chula es Puebla, qué linda, qué linda, qué chula es Puebla. Qué chula es Puebla, qué linda, qué linda, qué chula es Puebla. Qué chula es Puebla, qué linda, con sus mujeres hermosas que tienen cara de rosas. Y tienen labios de guinda, trozo de cielo en la tierra. Esa es mi Puebla bonita, esa es mi tierra bendita que tantas ollas encierra. Qué chula es Puebla, qué linda, qué linda, qué linda, qué chula es Puebla. Qué chula es Puebla, qué linda, qué linda, qué chula es Puebla. Puebla tacita de plata, cuando piso tu suelo es tan grande el desvelo que la nostalgia me mata. Qué bellos son tus altares, mi hermosa Puebla querida. ¿Por quién daría la vida, cómo te doy mis cantares? Qué chula es Puebla, qué linda, qué linda, qué chula es Puebla. Qué chula es Puebla, qué chula es Puebla. Qué linda, qué linda, qué chula es Puebla. Puebla bonita y bravía, por tu leyenda y tu historia. Puebla cubierta de gloria, mi linda Puebla querida. Qué chula es Puebla, qué linda, qué linda, qué chula es Puebla. Qué chula es Puebla, qué linda, qué linda, qué chula es Puebla. Noel Ramírez de Cirqueza, Quindío y Obdulio Aria de Aguadas Caldas, que habían pasado por el trigo gran colombiano, conformaron el dueto Ramírez y Aria en los años 60 en Medellín. Grabaron la canción Cuando Vuelva de Rafael Hernández, que sonaba en todas las emisoras. Hice la necesidad de Puebla, porque en esa época era la calidad el requisito para sonar. Hoy el que no paga no suena. Eso es lo que llaman Puebla. El canto lastimero de una tórtola sola, no es más triste y sincero que esta humilde con goma. Esperando que vuelvas pensando en tu beso me paso las horas y sabrás que si no vuelves me muero. Todo está, retratos y flores, desde que te fuiste, muy triste, muy triste, que no ha vuelto a cantar. Sus preciosas canciones, el divino Turpía, el divino Turpía. Pienso bien lo que hiciste, la noche que te fui, y no ha vuelto a acabar. Y yo tanto esperé, espera que yo muera, divina mujer, para luego volver ya que me has hecho padecer. Es mi amor verdadero, de una ternura sola. Es tan grande y sincero, que mi pecho demora, esperando que llegues pensando que vuelva me paso los días. Pero si tú no llegaras moría. Todo está, retratos y flores, desde que te fuiste, muy triste, muy triste, que no ha vuelto a cantar. Sus preciosas canciones, el divino Turpía, el divino Turpía. Pienso bien lo que hiciste, la noche que te fuiste, y no ha vuelto a acabar. Y yo tanto esperé, espera que yo muera, divina mujer, para luego volver ya que me has hecho padecer. Entre tantas canciones del gran Jibarito, que fueron del gusto del público, es difícil seleccionar unas pocas para un programa como este. Pero una que no debe faltar, cuando se quiera recordar su obra, es Desvelo de Amor. Escoger una, entre centenares de versiones, también es otro lío. Me decidí por esta del bolerista cubano Orlando Vallejo. Sufro mucho tu ausencia, no, no te lo niego. Yo no puedo vivir, si a mi lado no estás. Dicen que soy cobarde, que tengo miedo, de perder tu cariño, de tus besos perder. Yo comprendo que es mucho, lo que te quiero. No puedo remediar lo que voy a hacer. Te juro que dormir casi no puedo, mi vida es un martirio sin cesar. Dejo el lecho y me asomo a la ventana. Contemplo de la noche, el esplendor. Me sorprende la luz de la mañana, sí, en mi loco desvelo por tu amor. Me sorprende la luz de la mañana, sí, en mi loco desvelo. Me sorprende la luz de la mañana, sí, en mi loco desvelo por tu amor. Me sorprende la luz de la mañana, sí, en mi loco desvelo por tu amor. También, con el acompañamiento de una gran orquesta, acto que tuvo lugar el 21 de noviembre de 1965 y fue transmitido por la televisión y en el que se esperaba estuviera el maestro. Aunque ya estaba bastante avanzada la enfermedad para que recibiera el homenaje en vida. No fue posible porque justo ese día se agravó, pero por lo menos tuvo fuerza para mandar un mensaje en su propia voz, que fue transmitido y conmovió al pueblo que lo escuchó. Aquí está el mensaje. Mi querido público puertorriqueño, pueblo de Puerto Rico, nadie creyó que un banquero de gran opulencia en Puerto Rico, don Rafael Carrión, fuera a ocuparse de la música popular presentando este magno concierto. Y sí hubiera creído que hubiera contratado una orquesta sinfónica y ofrecido música formal de Bach, Mozart y Beethoven para dársela a un pueblo, a un pueblo íbaro como el nuestro. Pero no, no fue así. Este gran mecena se ocupó de este pobre íbaro y de su música y es aquí que hoy se presentó el concierto más fastuoso de este siglo en Puerto Rico, dirigiéndolo a él mismo desde los altos cielos, desde la gloria. Don Rafael, óigame, este amigo suyo de siempre le da hoy sus más expresivas gracias por este gran favor que usted le ha hecho a mi pueblo y a mi música. Y a ti, pueblo querido, pueblo mío, sinceramente mío, quiero decirte que sigo siendo el libro brincano de siempre, que si no hubiera nacido en la tierra en que nací, estuviera arrepentido de no haber nacido aquí. Quiero también darle a todos mis expresivas gracias por las cartas tan sentidas que me han escrito y las preces que han elevado al cielo por mi salud. Hasta siempre, mi íbaro. Hasta siempre, íbaro, querido, que nos llenas de orgullo a todos los que hemos tenido origen campesino y siempre estarás en el corazón del pueblo porque tu música interpretó su alma sencilla pero profunda y alcanzaste la inmortalidad. Como también el cumbanchero que creaste como canción de cuna para uno de tus hijos y oye la versión que hizo Bebo Valdés al piano con Cachaba en el contrabajo y Patato Valdés en las congas. Hasta siempre, íbaro, en la gloria del cielo musical. ¡Gracias! 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 Bando, bando, a modo de coda suficiente! Inreciente. Esta palabra tiene la clave para resolver todos los problemas propios del ser humano generados por su codicia en todos los actos de su vida, pues no le fija límites a su avaricia y acumula bienes en exceso sin importarle que esto le estén haciendo falta a los demás, como tampoco le importa explotar sin medida los recursos de la naturaleza y lo va arrasando creyendo que son inagotables, como se lo dice la estupidez humana, porque los animales nunca han sido tan brutos, aunque han cargado con la fama. El cuerpo humano tiene una sustancia llamada de la saciedad, que es la que le envía el mensaje al hipotálamo en el cerebro, que ordena hasta dónde comer, porque ya el estómago tiene suficiente comida, y cuando una persona tiene dañado ese control, viene el problema de comer en exceso, que puede ser mortal. En el sistema de las sociedades humanas debería existir un control parecido, y así no habría tantos desequilibrios sociales, porque los capitalistas, los terratenientes, los banqueros y toda la gente que vive para acumular riquezas, sabrían hasta dónde hacerlo para no quitarle a los demás, como lo hace el banquero más rico de Colombia, que no tiene ninguna restricción moral al apropiarse de tierras destinadas a los campesinos. Ese señor ya tiene suficiente para vivir el resto de su vida con un nivel de comodidad superior al de todos sus compatriotas, pero para él no es suficiente lo que tiene. Otro señor más poderoso todavía, con la misma visión de acumular riquezas y tierras que deberían ser de campesinos, y además acaparador del poder político, también debería decir suficiente, porque ya el país tuvo suficiente con él, y si nos ponemos a mirar todas las acciones humanas, deberían tener esa sustancia que le ordene hasta dónde llegar para evitar el desequilibrio, porque bien lo dice la sabiduría popular, todo exceso es dañino. Lo ponen como advertencia en las botellas de licor, advirtiendo los problemas del alcohol, pero nadie lee las etiquetas de los productos en un supermercado. Si ese policía que mató a George Floyd hubiera conocido la palabra suficiente para saber hasta dónde aguantaba con vida el pobre negro, no estarían los problemas que lo llevarán a la cárcel, pues ya la gente en Estados Unidos se plantó y dijo ya tenemos suficiente con los atropellos de la fuerza pública y seguro que la cosa va a cambiar. En Villamaga proponemos la palabra suficiente, porque estamos convencidos de que esa palabra tan sencilla tiene la clave para tener algún día un país equilibrado. ¡Suficiente, Cantaleta! El equipo de gobierno de Villamaga, La Utopía Sostenible, agradece a la castellana María del Mar Carmona, ahora andaluza por residencia, su apoyo técnico para que este programa se difunda por este sistema que todavía no entiendo y me parece asunto de brujería. Radio Artesanal Villamaga hecha a mano con las uñas pero limpias.